¿Qué es esto del inbound marketing de los freeriders? ¿De qué trata el tema del contenido gratuito? Pues siempre que lanzamos algo gratuito tiene sus consecuencias, ya vamos a verlas, así que te invito a que me acompañes hasta el final. Emprendedores en el mundo digital 523. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto? Y a través de esta idea se apasiona, pues la lanza al mercado, valida, invierte, se frustra, ejecuta, bueno, en fin, muchísimas cosas y la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben de esto se trata, este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad para apoyar, para empoderar, para guiar, para acompañar a estos emprendedores que a veces es complicado el tema, pero que una constante de un emprendedor exitoso es la constante capacitación, la mejora continua, ¿no? Y pues para eso estamos aquí. Hoy vamos a hablar sobre, ya saben, en el segmento de los miércoles hablamos segmento de marketing, que es el inbound marketing. Bueno, hemos hablado muchísimo al tema, pero hoy vamos a incluir el inbound marketing con los freeriders. ¿Qué son los freeriders? Lo vamos a revisar más luego. Pero claro, no sin antes, pues comentarles que la academia, todavía seguimos trabajando, es un tema que posiblemente nos va a llevar más tiempo de lo que habíamos planeado. Recordar que nos habíamos quedado con 18 cursos online y que pues con una suscripción, una membresía mensual, podían acceder a todo el contenido, pero que ahora, pues estamos lanzando nuevos contenidos, cambiamos un poco la estrategia, la infraestructura, más bien dicho, tecnológica, estamos cambiando un poco el tema y pues nuevamente vamos a lanzarla. Todavía no hay una fecha definida, ya les comentaré, pero mientras tanto pueden, dentro de kateman.com slash newsletter, pueden suscribirse, dejar sus datos para que nosotros les enviemos información de cómo va avanzando este maravilloso proyecto, esta academia para los negocios. Esto por un lado. Por otro lado, comentarles que igual estamos trabajando en este workshop que va a salir muy pronto. El 5 de octubre va a salir un workshop gratuito dentro del podcast, dentro de un nuevo segmento que lo hemos llamado Estrategias en Tiempo Real, en el cual a través de 8 sesiones junto con nuestra emprendedora, se recordarán del episodio 500 que nos acompañó y que nos contaba que recién estaba empezando, nosotros le estamos apoyando a diseñar su estrategia de negocios y marketing digital, ¿no es cierto? Entonces, pues muy contentos de esto, con el afán de, y justamente de esto va el tema de generar contenido gratuito e incluso este workshop es como un taller. Vamos a ver, ustedes van a ver las diferentes fases de la metodología que se aplica. En todo caso, echarle un vistazo, suscribirse. También voy a dejar el enlace para que ustedes puedan ver de qué trata todas las diferentes fases. Y como les digo, va a empezar el lunes 8, miento, 5 de octubre, ¿sí? Pues efectivamente de eso va. Y se va a transmitir los lunes, miércoles y viernes, como son 8 sesiones, van a ser 2 semanas completas y terminamos el 21, si no estoy mal, el miércoles con la octava sesión. Comentando para que esa persona ya tenga el plan de acción a tomar en cuenta, qué estrategias de negocio puede aplicar, cuáles no, cuáles le conviene. Sobre todo, qué estrategias de marketing digital puede aplicar a su negocio. Hay un montón dentro del mercado, no todas nos sirven a todo el mundo. Y esto es importante y esto lo vamos a ver al final dentro de este workshop en el segmento de estrategias en el tiempo real. Y pues bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, ¿no es cierto? Vamos a entrar un poco a entender primero el concepto. ¿Qué es un freerider? Mucha gente dirá, bueno, free ya viene de gratis, ¿no es cierto? Freerider es un término inglés que esté utilizado por los expertos de economía en el cual catalogan a aquellos consumidores que siempre están optando por lo gratuito, que utilizan diferentes tipos de servicios, bienes o servicios, que son de alguna manera públicos y que se benefician sin pagar nada, sin dar ninguna prestación, todo lo que sea gratuito y lo consumen. Y están ahí pivotando, buscando diferentes lugares donde pueden conseguir servicios parecidos, pero que sean gratis. Es decir, aquel freerider es una persona que no está dispuesta a pagar por el servicio, que lo quiere gratuito. ¿Y por qué comento el freerider versus el inbound marketing? Porque en cambio en el inbound marketing, pues habíamos visto, hemos visto muchas veces dentro del podcast que es una estrategia de marketing de mediano y largo plazo, ¿no es cierto? Para darse a conocer, para generar contenido muchas veces gratuito, ¿sí? Para que te posiciones tú como un experto en el sector. Por ejemplo, el podcast que estamos sacando ahorita, que es completamente gratuito, a mí en lo particular me ha servido muchísimo para empatar con clientes, muy grandes incluso, para que están dentro de mi cartera y que me conocieron a través del podcast, que es un contenido gratuito. A ver, ¿qué tiene que ver el tema del inbound marketing? No es que tú lanzas unos, ya sea blog, en formato de texto, o en formato de audio como un podcast, o en formato de video como en YouTube, o en un video de turno, sacas y la gente ve. Y no es que a la vuelta de la esquina, pues enseguida terminando de ver el video, te va a comprar el servicio. Porque el enfoque es que tú generes contenido alineado a las necesidades del cliente, contando beneficios de ciertas cosas, no vendiendo el producto. Atención, no vendemos el producto en montar una estrategia de inbound marketing, sino pues nos damos a conocer, generamos contenido, cómo ayudar a ese cliente para que entienda cómo utilizar de pronto, en el caso, por ejemplo, estrategias de marketing. Si estamos hablando de un chef, cómo utilizar las mejores prácticas dentro de la cocina. De un abogado igual, cuáles son las cosas básicas que debe saber alguien que va a lanzar una empresa y necesita saber de leyes. Qué sé yo, ¿sí? Es contenido que va a ayudar, que va a guiar, ¿sí? Al emprendedor. Pero claro, posiblemente mucha gente me dirá, pero si yo ya digo, ¿no es cierto?, lo que tienen que hacer y ya no me van a contratar. Pues bueno, sí y no. ¿A qué me refiero? Este, pues, por lo general, el contenido gratuito son pastillas un poco más ligeras, de alto valor, ¿sí? Pero más ligeras, ¿no es cierto?, y de pronto no tan organizada la información. ¿Qué pasa cuando, y es lo que teníamos en la academia, que ahora no se van a poder suscribir, pero ahí hay contenido ya categorizado, organizado, y aparte con un soporte técnico, ¿no es cierto? Pero bueno, que me voy de las ramas. El tema es que cuando estamos generando contenido gratuito, hay que validar algo, y todo negocio tiene que validar algo. Y es que cuando estamos lanzando, siempre va a haber gente, y de eso es importante validar, si hay gente interesada por lo que hacemos, ¿sí? Interesada por pagar, que sería el segundo nivel, y luego que tenga para pagar, que esté dispuesta, o sea, que tenga, no solo dispuesta, que tenga para pagar, que tenga el poder adquisitivo. Esos tres valores son súper importantes, tomarlos en cuenta. Ahora, sí que es cierto que cuando lanzamos contenido gratuito, esto, pues, nos hace tener una primera aproximación, y dentro del mundo digital, esto genera una confianza realmente, que vale la pena que la gente ya te vea, te visualice. Por eso decíamos que el mismo marketing es una estrategia para que te vean como experto en el sector. Entonces, el momento que tú generas contenido gratuito, pero ojo, desde el primer momento, tienes que tratar de vincularlo con un contenido de pago, ¿sí? O con un servicio que tú puedas dar, o algo que, pues, que vayas validando. E incluso cuando lances algo ya de pago, una de las estrategias es lanzarlo con un precio de lanzamiento muy bajo, aunque sea un dólar, exagerando, pero eso ya hace que valides la propuesta, ¿sí? Esto es muy importante tomar en cuenta. Y, pues, bueno, tomar en cuenta que cuando uno hace una conversión en el mundo digital, pues no es lo mismo una conversión a nivel físico. Estamos hablando de menos del 1%, 1, 2, hasta el 3%, dependerán los casos, pueden ser en algunos casos más, pero por lo general será en ese porcentaje que todas las personas que ven, que consumen, que te escuchan contenido gratuito, van ahí por, este, perdón, por el contenido de pago. Pero lo importante es, y de hecho hemos visto, hay un curso dentro de cateman.com que es validar ideas de negocio, en el cual, este, pues le comentamos, ¿no es cierto?, que debemos, o sea, con esto nos permite dimensionar el tamaño de la audiencia, para ver si ese tamaño, bajándole al 1%, poniéndole como que lo más pesimista posible, me da para poder vivir de ese nicho de mercado. Y, pues, bueno, en todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, también el formato de video en YouTube. Recuerden, recuerden, recuerden que, este, les invito a que estén pendientes del episodio que vamos a lanzar. Me parece que va a ser el 531, del workshop que vamos a arrancar, diseñando una estrategia de negocios y marketing digital gratuito, online, donde a través del podcast van a poder seguirnos, ¿cierto? Lunes, miércoles y viernes, durante dos semanas y media, van a poder revisar y acompañar junto a Katherine, que es una de las, mi tocaya, una de las emprendedoras que nos apoyó, estuvo ahí presente en el episodio 500, festejando, y que justamente nos comprometimos con ella a ayudarle en sus primeras fases de emprender y poder implementar o diseñar sobre todo, porque la implementación ya dependerá de ella, pero diseñar esta estrategia, ¿por dónde va? Y esto es importante, ¿por dónde voy? Porque los emprendedores muchas de las veces tenemos tantas ideas y no nos enfocamos y esto va a ayudar a que te enfoques y que sepas realmente cuáles son los pasos que debes tomar en cuenta para crecer. En todo caso, pues, que tengan un feliz miércoles. Recordar que el día de mañana tenemos una entrevista sensacional, vamos a hablar con una directora de una de las más grandes, de los más grandes co-workings que hay aquí en el Ecuador y que nos va a compartir, pues, cómo ha ido mutando el co-working, qué acciones online han hecho para que, pues, luego del COVID, mucha gente que no se ha podido movilizar, pues, pueda nuevamente, este, volver a estos lugares físicos en los cuales, que por temas de confinamiento, a veces era imposible o casi no. En todo caso, les espero el día de mañana con esta fabulosa entrevista que no se la pueden perder. Chao, chao.